Las bendiciones y gracias del Espíritu Santo son infinitas. Guadalupe Radio presenta la videoserie A la Luz del Espíritu Santo con Manuel Tenjo, una coproducción de Guadalupe Radio disponible en todas sus aplicaciones. El poder del Espíritu Santo que vemos en Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 9 al 16. Así que los invito a que busquen en su Biblia Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 9 al 16. Y vamos a ver por partes elementos que nos van a mostrar el poder del Espíritu Santo en nosotros, el poder del Espíritu Santo en ti, para hacer de ti algo maravilloso, grandioso, poderoso. Vamos a leer primero los versículos del 9 al 11. Así por pedacitos es más fácil. Del 9 al 11. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y, del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Veamos aquí dos acciones de este espíritu maravilloso. La primera acción que vamos a ver es que el Espíritu revela lo más profundo de Dios. Y nos dice en el versículo 9, ¿qué es eso más profundo de Dios? Lo que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni al corazón del hombre llegó. En otras Biblias dice, ni lo que la mente pensó. O sea, eso profundo de Dios, el Espíritu no lo revela. El Espíritu revela lo más íntimo, lo más profundo, lo más tierno, lo más insondable del Espíritu de Dios. Eso no lo revela. Y lo segundo que nos dice es que el Espíritu conoce lo íntimo de Dios. ¿Quién puede conocer lo profundo del hombre, sino el espíritu del hombre? Entonces, ¿quién puede conocer lo profundo de Dios, sino es el Espíritu de Dios? Entonces, el Espíritu viene a conocer lo íntimo y a darnos a conocer lo íntimo de Dios. Ese Espíritu Santo, que es el que une al Padre y el Hijo en un mismo amor, es el Espíritu Santo que garantiza la relación del Padre y el Hijo. Ese Espíritu Santo es el que está dentro de ti para revelarte la profundidad de Dios, de su amor, de todo lo que realiza. Veamos el versículo 12. En el versículo 12 dice, Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado. Veamos el tercer poder del Espíritu allí. No es el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. No recibimos el Espíritu del mundo, que el Espíritu del mundo es más de egoísmo, de avaricia. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo también para mí, porque el que parte y reparte le toca la mejor parte. Porque entonces aquí el que tiene más quiere más, el que tiene más poder quiere más poder, el que tiene más prestigio quiere más prestigio, el que tiene más dinero quiere más dinero. Así funciona el mundo. No, nosotros no tenemos el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es amor, que nos saca de nosotros mismos para ayudar a alguien, que nos impulsa a dar algo más. Los vacíos afectivos no se llenan esperando a que te amen, sino saliendo a amar a los demás. Este amor del Espíritu está en ti para impulsarte a hacer algo más por los demás. Y el cuarto poder del Espíritu Santo aquí es que nos da a conocer las bendiciones dadas por Dios. El Espíritu nos conduce a conocer las gracias, las bendiciones, los regalos dados por Dios. Todo eso que Dios te ha regalado, muchísimo, tal vez ni te das cuenta todo lo que Dios te regala cada día, pero el Espíritu te revela, te muestra esas bendiciones gratuitas del Padre para ti. Veamos el versículo 13. Y el versículo 13 dice, Vean el quinto. Quinto poder del Espíritu, hablamos palabra de Dios, porque experimentamos esas realidades del Espíritu y entonces creemos en esas realidades del Espíritu y expresamos esas realidades del Espíritu en términos espirituales. Entonces, expresamos esas realidades del Espíritu en términos del Espíritu. ¡Qué hermoso! Porque entonces el Espíritu nos da palabras espirituales, palabra de Dios. De tu boca pueden salir palabras de Dios. ¿Recuerda la palabra de Dios al comienzo de la creación? Esa palabra de Dios al comienzo de la creación creó el universo. Pues si dentro de ti está ese poder, tú puedes crear el universo que desees, crear el universo, el ambiente que desees, ya sea un ambiente de destrucción, como aquí no puedo hacer nada, es que aquí todo se impide. No es que uno propone una cosa y no puede, no es que uno propone una cosa y siempre le encuentran el pero, antes uno aquí no puede hacer nada. Ese es el universo que estás creando. Cuando a todas las soluciones les encuentras un pero, ese es el universo que estás creando. Cuando generas rencor, resentimiento, angustias, ese es el universo que creas. Pero cuando vives en el Espíritu que es amor, entonces generas un universo diferente. Creas el universo porque tienes palabras de Dios, palabras espirituales para crear el universo del amor, de la comunicación, de un buen trato que tú quieres, de la solidaridad que quieres realizar. Así que imagínate ese quinto poder, el Espíritu que te hace crear universos con tu palabra. Veamos el sexto y el séptimo poder con los versículos 14 y 15. Estamos leyendo 1 Corintios 2, 14 y 15. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre del Espíritu lo juzga todo y a él nadie puede juzgarle. Veamos el sexto poder. Y el sexto poder aquí es que el Espíritu lo juzga todo y el que es espiritual juzga todo espiritualmente. ¡Qué hermoso! El que es espiritual puede juzgar todo porque lo juzga con amor, no lo juzga con malicia, no lo juzga con el deseo de acabar a la otra persona, no lo juzga con el ánimo de destruir, juzga con la función de amar, con el deseo de dar un valor agregado a todo lo que realiza, con el deseo de compartir lo que ya recibió de Dios. Por eso todo lo juzga espiritualmente, está pensando en hacer el bien, planea hacer el bien, organiza el bien, pide permiso para hacer el bien, se fortalece haciendo el bien. Y el séptimo poder es que nadie puede juzgar a la persona espiritual. Aquel que es espiritual, el hombre dice que es espiritual, nadie lo puede juzgar porque debe ser juzgado con el amor. Entonces, aquel que obra con el amor, funciona en el amor, nadie lo puede juzgar. Como que los dardos de odio se clavan en el escudo del amor y se sostiene la persona ahí. No devuelve el odio que le envían, devuelve bondad y amor. No devuelve el maltrato que recibe, devuelve no violencia. Si le pegan en la mejilla derecha, ponen la izquierda. No violencia. Y le da un valor agregado a todo. Por eso si le obligan a caminar un kilómetro, camina dos. Le da un valor agregado. Y el versículo 16 nos sorprende con el octavo poder de Dios. Miren el octavo poder de Dios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Octavo poder del Espíritu es que el Espíritu te da la mente de Cristo. Poder pensar como Cristo, conocer como Cristo. Eso es sorprendente. Ocho acciones del Espíritu Santo para ti. Ocho poderes del Espíritu Santo dentro de ti. Entonces el Espíritu causa realidades sorprendentes dentro del ser humano. O sea, dentro de ti. Hemos señalado ocho acciones poderosas del Espíritu dentro del cristiano. Ese cristiano que ha decidido estarse con él, recibir al Espíritu como Señor y como guía. Es sin duda un proceso de crecimiento. Cada poder es un proceso de crecimiento. Unos momentos bien claves hasta llegar a tener la mente de Jesucristo. Pensar como Él, actuar como Él, hacer las cosas como Él siempre quiso. Este Espíritu de Dios nos lleva a nosotros a fortalecer nuestra vida en el amor. Yo quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Espíritu de Dios, lléname de tu fuerza, lléname de tu poder. Y hazme Emanuel, Dios con los demás. Para transparentar a los demás la fuerza y el poder de tu amor. Cuento contigo Señor, cuento contigo Espíritu de Dios, que tú seas mi guía, mi fuerza y mi poder para hacer cosas grandes y sorprendentes. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de A la Luz del Espíritu Santo. En compañía del teólogo, Manuel Tenjo Cogoyo, quien nos orienta a recibir la acción poderosa y sanadora del Espíritu Santo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición. A la Luz del Espíritu Santo.